He estado en Carrefour, en Carrefour, y me he encontrado a esta marca, ya la conocíamos, le he hablado muchas veces de ella, Profel, también se vende en día, ¿vale? La marca Valió, pero también lo he visto en Carrefour. Bueno, lo que me ha llamado la atención es que normalmente vienen en formato de 18 gramazos, no, de 20 gramos, mira, por ejemplo, aquí tengo otra de chocolate que he comprado ahí, y suelen venir en esta, en esta, vamos a ver, en esta versión, 20 gramos, ¿vale? 180 gramos de Profel de chocolate, pudín, y aquí, pues, banana toffee, que viene 18 gramos de proteína solo, o sea, es un poquito más bajo en proteína, y tiene 185 en vez de 180, ¿vale? Ya he hablado de esta proteína muchas veces, ¿vale? Aquí tenemos los macros, no quiero ser pesado sobre esto, porque he hablado muchas veces, solo los macros son iguales, ¿vale? Es un pudín que tiene, pues, muy buena, a mí me gusta, no tiene proteínas, o sea, es alto en proteína, no tiene azúcares añadidos, no tiene lactosa, y sobre todo, pues eso, no tiene azúcares añadidos, y me gusta, ¿vale? Vamos a ver cómo sabe, vamos a ver, vamos a abrirlo, vamos a ver la textura, ¿vale? Y bueno, pues es un hit protein, ¿vale? Alto proteínas, y no tiene lactosa, ¿vale? Aquí no pone que no tenga azúcares añadidos, no lo pone como en la versión de chocolate, ¿vale? Los carbohidratos son, pues aquí te lo pone, grasas tiene 1,9, carbohidratos tiene 8,2, ¿vale? Y proteínas 9,5 por cada 100 gramos, ¿vale? 88 calorías por 100 gramos, esto tiene 185 gramos de pudín, y vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal está, ¿vale? Lo he comprado en Carrefour, supongo que se puede comprar en más sitios, pero bueno, a mí me gusta este tipo de cosas porque me da un plus a mi alimentación, la verdad. Bueno, chicos, vamos a ver si se puede ver bien, dado que yo enfoco solo con la cámara, esto es lo que hay, el pudín está muy bien, tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Vamos a... vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está bastante bueno, ¿eh? Está bastante bueno, así que vamos a darle un aprobado, ¿vale? Mira la textura, a ver si se puede ver, ¿vale? Con el móvil, grabando. La textura está bastante bien, y está bastante bueno, y bueno, probando y analizando alimentos, que me voy encontrando. Nos vemos, chicos.